Fue el doctor Johannes Halley Selassie, conservador del Museo de Historia Natural de Cleveland, y su equipo de investigadores, quienes descubrieron en el año 2016 un cráneo de un espécimen de Australopithecus anamensis, con una antigüedad de 3,8 millones de años. Fue en la localidad de Mirodora, en el sitio de investigación de Woran Somille, en Etiopía, donde se lleva trabajando desde el año 2004. Al individuo que pertenecía al cráneo le han denominado como MRD, y no es el primero que se ha encontrado de su especie, pero este en concreto se halla extraordinariamente bien conservado, lo que ha permitido realizar una asombrosa reconstrucción facial. Según el doctor Johannes Halley Selassie, Etiopía siempre ha sido etiquetada como la cuna de la humanidad, especialmente en la región de Afar, donde tenemos 6 millones de años de nuestra historia evolutiva en este sedimento de un kilómetro de espesor, dijo el doctor. Y es que solo en el sitio de investigación de Woran Somille, se ha descubierto aproximadamente 12.600 especímenes fósiles, incluidos 230 fósiles dominidos. Además, el equipo que ha hecho el hallazgo estaba trabajando a solo 35 millas de distancia del lugar donde se encontró el famoso espécimen Lucy, una Australopithecus afariensis de 3,5 a 3,2 millones de años de antigüedad, por lo que MRD pudo ser un antepasado de Lucy, ya que los afariensis evolucionaron a partir de los anamensis. La investigación ha durado varios años, durante los cuales el equipo realizó amplios análisis de los restos de MRD. Los resultados finales se acaban de publicar en la revista científica internacional Nature, y entre los hallazgos más significativos está la conclusión de que las dos especies, la Australopithecus anamensis y sus descendientes, los afariensis, coexistieron durante un periodo de al menos 100.000 años, lo que contradice una antigua noción, la de la anagénesis de la especie humana. Según esta noción, cuando aparece una nueva especie, la anterior desaparece, dando lugar a una evolución lineal. Es lo que solemos ver en esas ilustraciones de los libros donde aparece una especie humana tras otra. Pero este hallazgo se suma a los descubrimientos de los últimos años sobre la evolución de la especie humana, que traza un gráfico completamente distinto. Una larga historia donde no solo hemos evolucionado mientras existían especies humanas anteriores, sino que además hemos convivido con ellas, y en algunos casos hasta nos hemos unido a ellas, lo que ha influido al final en nuestra propia herencia genética. Según el Dr. Halley Selassie, MRD tiene una combinación de características faciales y craneales primitivas y evolucionadas, que no esperaba ver en un solo individuo, dijo el doctor. Pero la investigación no solo ha reconstruido el rostro de este antepasado humano, también gracias a los análisis de restos biológicos microscópicos, se ha podido reconstruir el paisaje, la vegetación y la hidrología del área donde murió. Se sabe que el cráneo de MRD fue encontrado en los depósitos arenosos del delta de un río, que desembocaba en un gran lago. El río probablemente debía proceder de las tierras altas de la meseta etíope, mientras que el lago se formó en las tierras bajas de la región de Afar. Los granos de polen fosilizados y los restos fósiles de plantas y algas nos dan una pista sobre la naturaleza del paisaje, y al parecer la cuenca del lago debía estar en su mayoría seca, pero también había áreas boscosas en las orillas del delta y a lo largo del río. Según el equipo de investigadores, este descubrimiento ciertamente ha desbloqueado una nueva comprensión de los orígenes humanos. Aunque hay más investigación por hacer, el Dr. Halley Selassie y su equipo continuarán trabajando en Etiopía, con la esperanza de encontrar aún más pistas sobre el origen de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!